Pues si es que Mencherita Copalchines, hermanita de su hermanito más chiquito y hija de una somamaca, a ver cómo se llama. Cuentos de Barro es un libro de relatos del autor salvadoreño Salvador Salazar Arrué, más conocido como Sal Arrué. Publicado por primera vez en 1933 en El Salvador, por la editorial La Montaña. El volumen recoge 33 cuentos, algunos de los cuales el autor escribió para distintos periódicos durante los últimos años de la década de los 20 y principio de los 30. Pero, ¿quién fue Salvador Salazar Arrué? Nació en Sonzuanate en 1899. Fue un artista y escritor salvadoreño. Y una de las voces fundamentales de la literatura hispanoamericana, por su concisión y fuerza en la recreación de la realidad de su pueblo. Su identificación con el mundo del campesino salvadoreño y sus exploraciones en los asuntos esotéricos orientales y de ciencia ficción, ha llevado a valorarlo como uno de los iniciadores de la nueva narrativa latinoamericana y como destacado exponente de la cultura de nuestro país. En 1963, ocupó el puesto de director general de Bellas Artes y en 1967 fundó en el Parque Cuscatlán la Galería Nacional de Arte, actualmente conocida como Sala Nacional de Exposiciones, centro cuya dirección asumió. Escribió acerca de campesinos y desplazados de las urbes, identificándose con sus problemas y rasgos, así como con su materia verbal que reproduce la tensión idiomática entre los dialectos, las lenguas indígenas y el castellano. Sus primeras novelas fueron El Cristo Negro en 1997 y El Señor de la Burbuja de ese mismo año, con Ollar Kandal en 1929, recopilación de relatos y dio a conocer sus primeros cuentos fantásticos. El día 27 de noviembre de 2021 se cumplen 46 años de su fallecimiento. Víctima de cáncer murió sumido en la pobreza en el lecho de su hogar. Cabe agregar que se negó a recibir pensión por parte del gobierno. El Museo de la Palabra y la Imagen de El Salvador ha resguardado el archivo personal y artístico de Sala Rue desde el año 2005. El acervo del artista comprende 108 piezas de pinturas, bocetos, dibujos y esculturas. 300 piezas pertenecientes a su esposa Celia Elardé y sus hijas. Registro fotográfico y biblioteca personal de 2.000 títulos. Y solo nos queda recordar el gran legado cultural que dejó a nuestro país. Para Código 21, Mary Borja.